Este poste de teléfonos de México, pues ya se quebró, pero como suele suceder en una ciudad del descuido como la que tenemos ahora en donde nuestras autoridades municipales no son capaces ni siquiera de tomar el teléfono y reportarlo, pues nos caen estos casos a nosotros, pues vamos a ver. Definitivamente el poste no contó con la benevolencia de la Cuarta Transformación o las iglesias cristianas, porque miren, está a las afueras precisamente del Templo Bautista, doblado por meses, reportado a Telmex, reportado al municipio, reportado de protección civil, nadie que haga algo. Estamos en la zona céntrica, en el centro histórico de Celaya, ahí está la quebrada, luego el poste como se ha venido doblando, obviamente, con la cantidad de cables, ¿no? La de cables, tanto para la fibra óptica, como para el servicio todavía que brinda teléfonos de México. Ya lo tiene usted. Y sin embargo, a pesar de los reportes, pues nada. A pesar de que está en el centro histórico de Celaya, menos, menos. Ahorita todos están preocupados por lo que vaya a decir el próximo lunes la señora alcaldesa. Bueno, pues aquí lo tiene. Otra más que se demuestra, que vivimos en una ciudad del descuido, en donde nuestros autoridades no son capaces de gestionar ante otras instituciones, en este caso de Teléfonos de México, que ponga y repare el daño que se ha ocasionado a este poste. Demetería Valencia, en el centro histórico de Celaya, donde encontramos no solamente hoyos en las calles, basura en las calles, sino también esta clase de postes. Muchas gracias a la gente de Demetería Valencia que nos llamó y nos brindó su confianza para llevar esto a la pantalla. Gracias.